Muy buenas señores, ya estoy aquí de vuelta, la verdad que no he aparecido por aquí en todo el verano he aprovechado para descansar, disfrutar de la playa, salir por ahí, viajes, un poquito de trabajo y no he tenido mucho tiempo para decir, estoy aburrido, me voy a ir al taller aparte que aquí no apetece en verano, no apetece en verano porque hace mucho calor así que nada, vamos a retomar todo lo que hay así pendiente, os voy a dar un poquito de repaso como este es el canal del blog y pocos vídeos hago, la verdad, pues entonces mira, vamos a hacer un vídeo costando un poquito lo que se viene, así que nada, en principio, lo más importante, el tema del argón ya compré una botella de gargón que hice un directo con José de Metal Mundo que me aclaró un montón de dudas vamos a empezar con la TIG, a ver cómo se me da ese proceso que es más complicado de todos compré una bobina de alambre macizo para la MIG, que también vamos, voy a hacer un vídeo comparando las diferencias entre hilo flux y hilo macizo con GAP, a ver si merece la pena o no y qué más, el tema de Evolutio, mis colegas de Evolutio me han mandado pues la ingletadora a batería sierra de cala a batería y la circular de mano a batería, que tengo muchas ganas de probarlo a ver la autonomía, a ver la fuerza que tiene, porque si es verdad que todo el mundo piensa que la del cable va a tirar super fuerte pero tengo que decir que yo en las Bosch tengo toda batería y es que no están igual o más potente que las de cable lo único, la limitación es que se nos bota la batería y nos deja tirado una aspiradora esta de cable, me iban a mandar la de batería porque tienen una inalámpica de batería quizá era super interesante, pero creo que hubo problemas con el stock y demás y me mandaron esta así que bueno, en principio de tipo review, pues esto es lo que tengo yo aquí de Evolutio voy a empezar a practicar con la TIG y con la MIG y tema proyectos, lo que voy a hacer el tirón es el horno para fundir metales esos vídeos, tengo miedo de que la gente viaje para verme y me tenga una paliza porque tengo un montón de comentarios de ¿cuándo va a terminar esto? ¿cuándo va a terminar? ¿cuándo va a terminar? ¿cuándo va a terminar? que quiero ver cómo funda aluminio, que quiero ver cómo funda no sé qué y se ha quedado bastante parado, ¿por qué? porque yo quería usar un quemador de gas y estoy mirando por internet y la llama de butano, pues no iba a alcanzar la temperatura de fusión del aluminio puede ser que sí, pero luego el cobre y el latón, ¿no? el aluminio que ahora queda 600 grados, el latón 900, creo y el cobre 1200, una cosa así, creo, ¿vale? no estoy muy seguro y estuve preguntando por aquí para comprar propano y madre mía, si aquí comprar propano es como comprar plutón así que dije mira, no ve que follón y un montón de papel y movidas raras y al final nada, luego hice un trabajillo que pude rescatar un quemador de gasoil que lo tengo ahí, ahora lo voy a enseñar y el quemador de gasoil lo estuve mirando y tal y sí que es más potente que el butano, que el gas butano pero deja mucho hollín y mucho negro y demás así que nada hace poco hice un... no sé cómo lo llamáis vosotros, aquí lo llamamos anafre la verdad es como una barbacoita donde tú metes carbón para cocinar los filetes, los pinchitos y demás y lo hice a carbón pero le metí un caño como un colesto de aire y toda una película lo dejaré por ahí en la etiqueta o en la descripción del vídeo para que lo podáis ver y cuando yo le metí al soplador se puso todo rojo vivo y dije madre mía, si tú tienes una potencia que flipas esto es lo mismo me fue de aluminio en un momento y dije pues ya está lo más cómodo voy a coger el lónaco a fundimetales le voy a tapar el orificio lateral le voy a abrir el de abajo y de abajo para arriba todo el aire con carbón y tal y que eso parezca... vamos así que es el proyecto que voy a empezar a hacer del tirón, nada más termina la review y todo rollo que burca un poquito luego me metí con ese proyecto y también otro proyecto tocho que voy a hacer este invierno es el cochecillo de Adai y ese amarillo que le hice se le queda yo un poquito ajustito entonces le voy a hacer uno más grande pero ya como no he conseguido carrosería más grande he pensado en hacer tipo buggy, tipo car cross de esto con chasis tubular con barra antivuelco y toda la historia voy a aprovechar los mismos materiales las ruedas, el ejército trasero, el motor, la batería todo para que no tenga que hacer otra inversión tan grande y voy a hacer un cochecillo así más grande hoy tengo que recoger de correo el asiento le pido un asiento y le pido también la suspensión delantera ya independiente y demás ya solo quiero dejar con suspensión y a ver que tal sale ese proyecto porque no tengo ni idea tengo que fabricarme una curvadora y bueno a ver como me sale y me gustaría en ese proyecto pues hacerlo con la TIC y si no con la TIC pues la de él así que nada, miren me voy a bajar os voy a enseñar el quemado que iba a poner y vosotros me comentáis a ver si el quemado tiene bastante más fuerza que el carbón yo de eso no tengo idea vale aquí tengo el quemado que este es de gasoil y aquí las características no sé si me va a poner la potencia, los grados no tengo ni idea porque yo de esto no entiendo pero lo que me han comentado mis colegas que esto va a dejar mucho hollín y todo lleno de carbón negro y un poco follón y luego no va a ser una temperatura muy muy alta como para fondo y todo lo que me dé la gana y yo creo que al final lo más sencillo es meterle carbón y ya está y aquí tengo yo el horno para fondo y metales con su tapa ahí tengo el soplador y nada, mira conseguí esta olla que son de la antigua que tiene un acero increíble y la idea sería ese cuadradito abrirlo, comunicarlo a ver si puedo comunicarlo con el tubito ese para meterle el aire y meter todo esto llenado de a ver todo esto llenado de carbón meterle aire a tope y aquí hacer una sopa de aluminio entonces como esto se va a derretir y se va cayendo le quiero hacer una base para poder apoyarlo vale entonces esta es la idea yo lo más o menos así vale y todo eso lleno de carbón hasta arriba y a ver que tal sale el invento porque tengo un montón de aluminio no tengo aluminio por toda la casa el garaje lleno de de latas de patatas de las latas de atún está todo lleno de aluminio por todos lados además que me viene bien para hacer unas barras macizas para el torno que la verdad que se pueden hacer cosas muy guapas con eso así que nada gente ya lo que toca es volver otra vez al tajo y bueno ha sido un poquito de contenido este año quiero dedicarle tiempo al canal la verdad quiero dedicarle tiempo y hacer proyectillos guapos y en fin como lo que hacía antes así que nada en principio lo que he comentado en el vídeo y me voy a meter de lleno con el horno para fundir metales es una cosa que tengo muchas ganas ya de terminar y empezar a fundir como he dicho antes se puede hacer cosas chulísimas he visto en internet gente que hace moldes con arena y puede hacer figuras letras puede hacer un montón de cosas incluso si me encargan algo del torno pues puedo hacer un molde con el diámetro que necesito junto en aluminio luego lo meto en el torno lo mecanizo en fin yo creo que tiene muchas posibilidades y una lástima que está ahí tirado desde hace ya un montón un montón de años eso fue uno de los primeros proyectos que hice yo en el canal puede ser que tenga he empezado a hacerlo hace 5 años una cosa así y no lo he terminado así que nada no quiero que el vídeo sea demasiado largo y ya nos vemos en el próximo vídeo que será dentro de poco y ya nos vemos en el próximo vídeo